... Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7 y gracias señores por su compañía. Comienza el repaso a los informativos de Granada y su provincia. Vemos lo más destacado en titulares. 627 personas han sido ayudadas por Cáritas gracias al proyecto Hermanos. Se trata de una iniciativa apoyada por el Ayuntamiento de Granada, que beneficia económicamente a las familias, además de aportarles apoyo moral. Ante las declaraciones de las pasadas semanas del Partido Socialista en la Diputación, la institución provincial ha hecho públicos los sueldos y sobresueldos del anterior equipo de gobierno formado por PSOE e Izquierda Unida. Cifras, según la Diputación, exageradas, donde el anterior vicepresidente cobraba nóminas de más de 10.000 euros. Y el Partido Popular se ha situado como acusación particular en el juicio oral contra el alcalde socialista de Armilla, Gerardo Sánchez, acusado de prevaricación y delito contra el medioambiente. Más de 13.000 productos se han retirado de los establecimientos granadinos al finalizar las distintas campañas de inspección que realiza anualmente el área de consumo del Ayuntamiento de la Ciudad. En 2013 se aumentó el número de campañas pasando de 7 a 17 y se realizaron 1.120 visitas, de las cuales se dio lugar a 741 inspecciones. Más de 13.000 productos se han retirado de los establecimientos granadinos al finalizar las distintas campañas de inspección que realiza anualmente el área de consumo del Ayuntamiento de la Ciudad. Así lo aseguraba Jorge Sávedra, concejal de consumo del Ayuntamiento. En 2013 se aumentó el número de campañas pasando de 7 a 17, con un total de 741 inspecciones. El objetivo es garantizar que todo lo que compremos cumpla con la normativa. En el año 2013 el área de consumo, a través de su inspección de consumo, visitó 741 establecimientos para garantizar que todo lo que se consume, que todo lo que compramos en el comercio granadino, cumpla con la estricta normativa que tenemos desde el área de consumo. Como viene siendo habitual, los barrios que concentraron mayor número de actuaciones fueron los barrios que mayor número de establecimientos tienen. En la zona centro, por eso ha acaparado el 36% de las visitas de nuestros inspectores. Y los distritos que le siguen son el distrito Ronda, con un 20%, Zaidín, 15%. Y si analizamos por tipo de artículo, cabe destacar este año la retirada de casi 7.000 unidades de artículos infantiles. Destacaba Sávedra el crecimiento este año en la retirada de productos electrodomésticos, que han alcanzado casi los 600. Recordaba así, a pesar de todo, el grado de cumplimiento de los comercios granadinos. El grado de cumplimiento de nuestro comercio, que sigue siendo muy alto. Sigue siendo alto, y lo pueden comprobar, en que actas trasladadas a disciplina solamente han sido siete. El proyecto Hermano de Cáritas, apoyado por el Ayuntamiento de la Capital, ha atendido a 627 personas necesitadas, gracias en parte a la aportación de 10.000 euros por parte del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento. Además de apoyar económicamente a las familias que así lo necesiten, este proyecto va más allá, puesto que es un acercamiento más familiar a las personas en riesgo de exclusión social. Es un proyecto dedicado precisamente a las personas que están en situación de grave exclusión social, especialmente a familias. Se ha trabajado con 627 usuarios, que son los que han recibido esta ayuda. Nosotros lo que intentamos es acercarnos a las personas, en darnos a ellos, atenderlos, no solamente en darle la ayuda económica que en un momento determinado lo necesitan, sino en acompañarlos. Y el próximo 6 de abril tendrá lugar en el Carmen de los Mártires la primera pasarela Alegría por Vivir, un desfile solidario en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, donde el diseñador de moda flamenca Antonio Gutiérrez presentará su última colección. Este desfile tiene un doble objetivo, la obtención de recursos para enfermos de cáncer y sus familiares, y trasladar un mensaje de normalización y superación de esta enfermedad. Obtener recursos económicos, además de la carrera, para programas dirigidos a enfermos de cáncer y a sus familiares, es trasladar un mensaje de normalización y afrontamiento y superación de la enfermedad oncológica. Es una actividad con la que pretendemos desde la Asociación trasladar mensajes de positividad, de capacidad y de posibilidad de superación y de afrontamiento de la enfermedad oncológica, y una muestra de ella serán las mujeres que pasarán una de las colecciones de Antonio Gutiérrez. Y también esta mañana, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Cuenca, convocaba a los medios de comunicación en el patio del ayuntamiento para mostrar su total desacuerdo con la respuesta que han recibido por parte del equipo de gobierno acerca del botellón que se celebró el pasado 21 de marzo, lamentando la imagen que asegura Seda de Granada. Y nos trasladó una respuesta en la cual nos dice que aproximadamente unos 200 jóvenes, ojo, 200 jóvenes recibieron cortes y heridas en la fiesta del botellón. Pero para colmo, viene a decirnos la respuesta por escrito, que no había ningún menor bebiendo. Por tanto, es ya lamentable la imagen que genera el botellón. Y esta mañana, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, negaba que exista algún tipo de amenaza a alguno de los funcionarios del área de urbanismo del ayuntamiento. Respondía de esta forma la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, asegurando que todo es debido a una mala interpretación. Las supuestas presiones de las que hablaba Nieto en el pasado pleno, aseguraba Puentedura, obedecen a una alegación propuesta por su partido y no a una amenaza. Que no es verdad, por supuesto, el que desde este grupo municipal hayamos presionado, hayamos coaccionado, hayamos amenazado o le hayamos dado algún tipo de maltrato a ningún funcionario o a ningún trabajador público del Ayuntamiento de Granada. Pues ese escrito es un informe de contestación a un escrito de alegaciones que nosotros presentamos en su momento. Cifras escandalosas son las que hoy ha hecho públicas el equipo de gobierno de la Diputación Provincial en concepto de sueldos y sobresueldos que cobraron miembros del anterior equipo formado por la coalición PSOE-Izquierda Unida. El que fuera vicepresidente de la institución El Socialista, José María Aponte, llegó a cobrar nóminas mensuales que superaban los 10.000 euros. Según ha denunciado el diputado de Función Pública, Francisco Maldonado, Aponte pasaba como dietas el mero hecho de ir a trabajar cada día. En junio de 2010, el mismo mes en el que Zapatero recortaba el 5% a los funcionarios, la nómina del entonces vicepresidente de la Diputación, el socialista José María Aponte, ascendía a casi 10.000 euros, más de la mitad como sobresueldos en conceptos variados. Así lo ha asegurado esta mañana el diputado de Función Pública, Francisco Maldonado. Todos y cada uno de los días del año, el señor cobraba atención a delegación. Es decir, aparte del sueldo, que es lo que tiene que venir aquí a trabajar, pues por venir también cobraba otra. Y si se iba a partir de las 3 o las 3 y 5, pues ya aparte era otra dieta más de otros 40 euros. Cuando digo que estaba su casa a 5 kilómetros del señor Aponte. Esto lo podemos extrapolar a la gran mayoría de los diputados socialistas y de Izquierda Unida de la anterior legislatura. Para Maldonado lo deja de ser irónico que sea precisamente el PSOE el que asegure que se han pagado sobresueldos a funcionarios de la Diputación. Porque cuando hablan de sobresueldos es totalmente y rotundamente falso. Los directivos tienen aprobado a principios de presupuesto lo que van a ganar durante todo el año. Que una parte es fija y otra es variable. La parte variable, lógicamente, viene recogida, que será una evaluación del propio diputado, donde tiene que valorar la eficacia y la eficiencia, la responsabilidad en la gestión y los resultados obtenidos. Las dietas en diputación acabaron el día en el que Sebastián Pérez tomó su presidencia, ha asegurado el diputado Francisco Maldonado, que ha recordado que además el anterior equipo dejó colocados como funcionarios a personal eventual. Y esta mañana se ha inaugurado la exposición La Guardia Civil frente al terrorismo, una muestra de carácter itinerante cuya principal finalidad es rendir homenaje a los guardias civiles que en su esfuerzo y sacrificio han perdido la vida. Con esta retrospectiva, además de mostrar la más enérgica repulsa, se ofrece información sobre acciones contra el terrorismo, memoriales fotográficos de las víctimas y reportajes con imágenes de la barbarie terrorista en España. Además, con motivo de la inauguración, se ha rendido un homenaje tanto a las víctimas como a sus familiares. Pues es el momento de homenajear a estos héroes de la salvaguarda de la vida y de la hacienda de los españoles y que han entregado su vida al servicio de una causa tan noble como es la paz. Queremos que sea un homenaje a todas, absolutamente a todas las víctimas y a todos los familiares, que no solamente quede constreñido al cuerpo de la Guardia Civil. Desde hoy hasta el 6 de abril se celebra la Semana Granada-Japón, durante la cual tendrán lugar numerosas actividades para dar a conocer mejor la cultura japonesa. Conciertos, talleres de cocina, conferencias y exposiciones conforman un completo programa. La Diputación Provincial además ha organizado un ciclo de cine japonés para esta ocasión. Dar una visión mucho más completa de lo que es la cultura japonesa, no solo a los universitarios de Granada, sino también a toda la ciudad, a toda la sociedad granadina. Intentamos que desde la Diputación se pueda utilizar la provincia también como resorte para implicar esa escultura, ese encuentro, esa búsqueda. Y nosotros vamos a hacerlo a través del cine, el cine más internacional de los mejores cineastas de Japón, que va a tener la oportunidad de exhibirse en el Palacio de los Condes de Gavia. Los actos de celebración del milenio del Reino de Granada han concluido con un balance positivo en cuanto a los patrocinios de la empresa privada, que han supuesto entre un 62 y un 80% del presupuesto total de cada año. En cuanto a la participación de público, se estima que un millón 100.000 personas han asistido a alguno de los actos conmemorativos. El consorcio formado para la efeméride tendrá que disolverse cuando finalicen las actividades que aún siguen activas. Ha sido desde luego una experiencia magnífica haber contado con patrocinadores que han permitido que las actividades del milenio se puedan llevar a la práctica en momentos de gran dificultad presupuestaria para todas las administraciones. En cuanto a la financiación de las actividades de conmemoración del milenio del Reino de Granada, por parte de los patrocinadores ha ido entre el 62% y el 80% del total de los presupuestos de cada año. Visita institucional a la planta de reciclaje de Alendín, la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha paseado junto a su homólogo en la Diputación, José Antonio Robles, por la Ecocentral Granada. Allí ha destacado su calidad y tecnología punta, que la convierte en una de las más punteras de Europa, generadora de cientos de empleos. Por su parte, Robles agradecía la visita, aunque ha lamentado que tardase más de un año en producirse, y ha adelantado nuevas mejoras a cargo del organismo provincial. Toda esa valorización de los residuos y de los productos que antes iban a vertederos va a ayudar a regenerar económicamente toda esta zona y va a contribuir también a generar empleo. Son 100 puestos de trabajo los que se dan en esta planta de manera directa en la actualidad. Pero nosotros no nos podemos parar. Ya hay 3 millones de euros previstos de fondos propios de inversión este año y ya la Diputación de Granada ha aprobado la próxima contrata, para el próximo pliego, que estará entre los 10 y los 25 años, una inversión de 35 millones de euros. El poeta granadino Rafael Guillén ha cedido a la Biblioteca de Andalucía su extenso legado literario. En un emotivo acto en el que el autor ha estado arropado por diversos familiares se ha destacado la figura de Guillén y se le ha agradecido su generosidad a la hora de ceder un legado que se compone de manuscritos, cartas con otros escritores y una gran cantidad de libros dedicados y recortes de prensa. En cualquier arte la música se compone. La palabra no, la palabra es indestructible. Tienes que empezar a estudiar para unir dos palabras de las cuales salta una chispa y esa chispa es la poesía. Porque yo aseguro que las palabras son muy, 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 muy reacias, además que no se puede modificar. El portavoz del Partido Popular en el municipio de Armilla, Antonio Aillon, ha informado hoy acerca del procesamiento por vertidos en el Parque Tecnológico de la Salud a Gerardo Sánchez, alcalde del citado municipio. El PP se sitúa como acusación particular en el que será un juicio oral contra el alcalde socialista acusado de prevaricación y delito contra el medioambiente. En 2008 el Ayuntamiento de Armilla solicitó la subvención para acometer las obras de saneamiento del campus de la salud correspondientes al consistorio. Así, en 2009 la agencia IDEA concedió la ayuda de 450.000 euros y en 2010 el alcalde socialista Gerardo Sánchez afirmó que ya estaban realizadas. Cuando Antonio Aillon ocupó la alcaldía se encontró con esto y por tanto denunció los hechos. Nosotros desde el primer momento lo hemos venido denunciando, se nos ha estado acusando de mentirosos, de judicializar. Como responsables públicos que somos, estando en esos meses en el ayuntamiento y teniendo este problema sobre la mesa, lo que hicimos fue solucionarlo, pero también pedir responsabilidades de por qué habíamos llegado a ese punto y por qué se estaban produciendo esos vertidos. En la acusación contra Gerardo Sánchez también se situaba el propio ayuntamiento de Armilla cuando lo dirigía Antonio Aillon. En cuanto se produjo la moción de censura en el municipio, el ayuntamiento retiró su denuncia. No se puede ser más mentiroso y más embustero que el señor Sánchez, porque si uno quiere transparencia, si uno quiere aclarar el asunto, lo que tenía que haber hecho es no haber retirado al ayuntamiento como acusación que era como perjudicado en aquel momento. Por eso entienden los populares que otra de las razones por las que se produjo esa moción de censura al gobierno del PP en Armilla fue... Salvar al señor Sánchez de lo que hoy estamos hablando aquí, de ese procesamiento y de ese abrir juicio oral y sentarse en el banquillo. Así, desde el Partido Popular esperan que se produzcan cuanto antes depuraciones políticas, ya que judiciales se están produciendo ya. Esperan, por tanto, que se pronuncie en Teresa Jiménez y Manuel Morales como máximos responsables del PSOE e Izquierda Unida en la provincia de Granada. El próximo viernes, el Partido Socialista va a hacer entrega de los premios Juan Cuenca, un acto que tendrá lugar en el Teatro José Damayo de la Chana y que contará con la presencia de la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz. Miguel Sánchez, el Club Atlético Estrella, el Centro de Salud de la Chana y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras serán los premiados con este galardón. A mí siempre me gusta decir que lo que intentamos premiar o reconocer son valores, valores que existen en la Chana y en toda Granada y valores que por muy en discusión que estén, son valores que siguen formando parte de nuestro imaginario colectivo. Resumimos ahora otras noticias en formato más breve. España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea con una menor tasa de mortalidad en carretera con 37 víctimas por millón de habitantes, muy por debajo de las 52 de media comunitaria. Esto ocurre tras una nueva caída del 10% en el número total de muertos en 2013, según un informe publicado este lunes por la Comisión Europea. La tasa de mortalidad en carretera de España ha caído casi un 75% en la última década, desde las 136 víctimas por millón de habitantes que se registraban en 2001 hasta 53 en 2010, 41 en 2012 y 37 en 2013. El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha defendido este lunes que los ciudadanos paguen por el mal uso de los servicios sanitarios, al igual que se penalizan las infracciones de tráfico mediante el carné por puntos. El representante de los médicos se ha mostrado en contra de establecer un copago por asistir al médico, pero a favor del pago por utilizar mal los servicios sanitarios, pero nunca sería por necesidad ir al médico. La Guardia Civil ha difundido a nivel internacional la lista de los delincuentes más buscados y ha pedido colaboración para localizarlos tanto a los ciudadanos como a las policías de otros países. Según ha indicado la Guardia Civil, el objetivo que se persigue con la difusión internacional de esta lista es la colaboración para localizar, entre otros, a nueve hombres y una mujer sobre los que pesan diferentes órdenes de detención, por haber cometido delitos graves como homicidios, asesinatos, pertenencia a grupos de delincuencia organizada o tráfico de drogas. La sinfónica de la BBC y el ballet nacional británico La Fura del Baus, con Carmina Burana o la voz única de Bobby McFerrin, son algunas de las propuestas del Festival Internacional de Música y Danza de 2014. Unas propuestas a las que se unen las figuras del pianista Philips Glass o el guitarrista Tomatito o las voces de Aino Arteta o Zapata. El festival que se prolongará durante tres semanas también volverá a traer la música a las calles con el FEX, que se presentará en mayo. El Festival Internacional de Música y Danza de Granada ha presentado su cartel de cara al próximo mes de junio. Un programa en el que la ópera vuelve a ganar peso con La Carmina Burana de la Fura, Il Pagliacci o Black el Payaso. Obras que se unen a un plantel que también conforman el pianista Philips Glass o Bobby McFerrin. Una de las voces actuales que tiene la mejor técnica vocal desde mi punto de vista que es Bobby McFerrin, vocalista de extraordinaria técnica. Es uno de los pocos vocalistas que hacen cuatro tabas completas. Tamara Rojo y el Ballet Nacional Británico, la Sinfónica de la BBC con Perianes, el Ballet Tokio, la compañía de Antonio Gades también serán parte de un festival en el que el flamenco continuará su desarrollo con Arcángel o Marina Heredia, que será la protagonista de uno de los dos estrenos de esta 63ª edición. Tendremos dos estrenos. Uno, el que hemos coproducido junto a los Jardines Sabatini de Madrid y el Festival de la Guitarra de Córdoba, Marina Heredia, con un nuevo espectáculo, Tierra a la Vista, en cargo del festival. Y a Lola Greco, que es Premio Nacional de Danza del año 2009, al que le hemos encargado corregalificar una obra de Ángel Barrio. Zapata y Cantarero también serán parte de un festival que contará por primera vez con la voz de Ainhoa Arteta, que estrenará siete canciones para un centenario, como conmemoración del centenario de las siete canciones populares españolas de Falla. La señal de que la Semana Santa se acerca es el montaje de las tribunas en el centro de la ciudad. Esta mañana han comenzado estas tareas tanto en la Plaza de las Pasiegas como en la calle Ganivet. Más de 600 palcos esperan ya la llegada del Domingo de Ramos. Cambia el panorama urbano conforme se acercan los días de Semana Santa. Tanto en Pasiegas como en Ganivet se han iniciado ya los trabajos de montaje de las tribunas que en el presente año se amplían en calle Alhóndiga. En total se montarán 40 palcos más en las plazas de Alhóndiga y Campo Verde y se instalarán 500 sillas en esta parte nueva más los 15 de Puerta Real que serán móviles. ¿Qué ha salido por ahí? Para la otra empresa pues como un trabajo un trabajo más anual un trabajo muy importante porque es un trabajo que le da o sea trabajan muchas familias del montaje de ella y en la preparación pero hay algún trabajo más como el cuerpo como cualquier efectividad. Más de 30 toneladas de hierro hacen falta para las tribunas de Pasiegas y otras tantas para Ganivet. 12 operarios trabajan en su instalación y la novedad en Ganivet será el acceso trasero por los soportales. La edad son las salidas traseras este año a petición de Antonio Martín presidente de la federación quería darle un poco más de evacuación más que nada por seguridad y se van a instalar unas escaleras traseras tanto en la zona de cuatro alturas como en la zona de cinco. En estas dos semanas estará completa la instalación de los más de 600 palcos que ubicarán a 4.000 granadinos para presenciar las estaciones de penitencia. Como manda la tradición ahora solo resta que se mojen y a ser posible antes de Semana Santa. Con los planes de pensiones Caja Granada el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Ahora vemos la foto del tiempo de hoy una imagen de Gloris Ballester que nos llega a través de Twitter gracias a Gloris por compartir con nosotros esta imagen a todos ustedes ya saben que si quieren compartir con nosotros sus fotografías pueden hacerlo en el tiempo punto tg7 arroba granada punto org o también a través de Twitter en arroba el cielo de grana conocemos ahora el pronóstico del tiempo para mañana martes 1 de abril la jornada de mañana será similar a la del lunes con lluvias afectando la mitad occidental moderadas en Extremadura y al oeste de Andalucía y Castilla y León viento del sur moderado y temperaturas matinales más altas en gran parte del país el frente se mantiene estático al oeste de la península y por lo tanto continuará lloviendo en este sector y en el sur el viento no dará tregua en Granada la de mañana será una jornada menos soleada que la anterior marcada por la llegada de nubes de tipo medio y alto que dejarán el cielo enmarañado en la zona norte de la provincia se incrementarán las nubes durante la mañana del martes lo mismo ocurrirá en la zona centro donde además las temperaturas irán en moderado ascenso y en la costa habrá nubes deshinchadas por la mañana y a medida que avance el día habrá algunas nubes altas y medias en general las nubes siguen llegando al oeste de la península con precipitaciones a lo largo de todo el día llegamos al tiempo de la despedida ya saben que ahora llega Deportes 7 y a continuación como cada lunes vendrá la guinda donde hoy Pedro Pablo López y sus invitados hablarán sobre los preparativos de la Semana Santa las noticias regresan a las 7 de la mañana buenas noches y sean felices y sean felices y sean felices